En una cúpula, allí la transformación universitaria, ¿entiendes?, quedará rezagada. Ahora si las fuerzas son las fuerzas para la independencia, para la soberanía, para acompañar el proyecto país, para validar la legitimidad de lo que significa el Estado de Derecho y de Justicia Social, entonces sin duda alguna que allí habrá procesos de transformación. Yo creo que nosotros no podemos ver esto como un formato, nosotros tenemos que verlo como una dimensión que tiene una complejidad y que esa complejidad existe en la medida que mientras haya participación habrá confrontación y que donde hay confrontación se requiere de la existencia de la parte. Y creo que ese es el elemento esencial cuando se habla acá de constituyente. O sea, que primero que cada institución, la institución pueblo reconozca esta institución tiene que ser transformada, pero que para ser transformada yo tengo que ser transformado como docente, como estudiante, como obrero, como empleado. Es decir, un ejercicio de autocrítica indispensable. Es un ejercicio necesario para poder entender lo que significa procesos de transformación. Y allí usted, cuando reconozca las limitaciones, lo capsulado que pueda estar la realización de un cambio en la universidad, cuando usted lo reconozca, entonces usted tendrá disposición para poder superar esa condición, esa condición de ignominia, esa condición de abandono intelectual, esa condición de abandono para la participación. Y usted pasará a una condición de abundancia en el terreno de la producción del conocimiento, de abundancia en el terreno del compromiso, de asumirse como un sujeto social para la transformación. Porque es que el problema, miren, todos los hechos de la universidad, porque primero tenemos que tener claro, la universidad no está fuera del contexto de la sociedad. Y eso es lo que ha pretendido ver los actores dominantes del capitalismo a la interno de la universidad. La universidad forma parte del país, está dentro del país. Y eso es un hecho esencial para poder entender la transformación de la universidad. La universidad no se puede gobernar ella sola. La universidad tiene que ser gobernada por el pueblo, por las mayorías. Y cuando digo gobernar, no es decreto, es la realización de una planificación colectiva. Es la realización de ella satisfaciendo las necesidades del país. Y sobre todo entender que las necesidades del país tienen que estar en conexión con las necesidades de cada uno, del pueblo, pues a lo interno de las universidades. Entonces, de tal manera que esto es lo que se habla de procesos de transformación. Que se revele el episodio de que las cosas tienen que cambiar, pero no para que no cambie nada, sino que tiene que producirse un cambio, pero para que se transformen las estructuras universitarias. El mismo hecho es como se constituye el presupuesto. Es que yo lo veo. Agarras la formulita, dices hubo tanto de inflación, hubo tanto esto, metes los números y le dejas eso a una maquinita registradora. No, 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 no. El concepto presupuesto. Si hay algo que determina la correlación de fuerza y el poder a lo interno de las universidades, es quién tiene más presupuesto. ¿Cuáles son los sectores que se apropian del presupuesto? ¿Y cómo es el gasto presupuestario? Ahí nosotros podemos identificar, desnudar las causas del poder dentro de las universidades. Ahora, para que eso cambie, ¿qué debe ocurrir? Debe haber una participación de todos los sectores para la realización del presupuesto, atendiendo a necesidades, atendiendo al estratégico, atendiendo al cambio y transformación de la universidad, atendiendo el papel que debe jugar la universidad en su investigación, en sus posgrados, renovarse en sus carreras. Aquí hay carreras que la universidad tiene que discutir, que tienen que pasar a un proceso de congelarlas. Aquí tienen que redefinirse muchas carreras y aquí tiene que haber ahora una audacia universitaria para crear nuevas carreras. Pero eso tiene que hacerse en el marco de un proceso de transformación universitaria. De tal manera que nosotros no lo vamos a poder hacer. Y además, nosotros los que formamos parte de este gobierno, nosotros no creemos en la construcción del socialismo por decreto. Nosotros creemos que una universidad ella misma o se niega, o una institución ella misma abunda en lo que debe ser su realización como institución colectiva. De tal manera que la transformación de cada universidad es un asunto de cada universidad. Es ella misma entendiendo en su capacidad autocrítica qué es lo que debe transformar. Porque este es un gobierno popular. El gobierno del comandante presidente Chávez es popular. Y popular implica que los sectores mayoritarios tienen que verse como un colectivo orgánico para tomar las decisiones sobre la base de sus prioridades y necesidades. De tal manera que eso es lo que nosotros nos reperemos a transformación. Ahora bien, la pregunta es, diría yo, ¿cuántas de las universidades, los tecnológicos, los colegios, las experimentales y las autónomas realmente están convencidos que el proceso de transformación implica, implica la participación de las mayorías? Ese es el debate que hay que hacer. Y para eso ahí estamos todos imbuidos. Y de tal manera que tiene que venir la confrontación, pero la confrontación tiene que venir sobre la base de ideas. Los que defendemos las ideas para la inclusión, la justicia social, la soberanía, la independencia, y los que defienden las ideas de la autonomía capsulada, de la autonomía colesterol capitalista, de los que no quieren que cambie la universidad, sino que quieren permanecer con sus privilegios y sus poderes por encima de las necesidades de las grandes mayorías. Ministro, se ha criticado las pruebas internas como un mecanismo de exclusión. Sin embargo, parece que esto continúa. De alguna manera equivale a que un título de bachiller no es reconocido o no tiene validez en una universidad. ¿Cuándo se va a acabar con esta forma de exclusión de manera definitiva? Mira, nosotros hemos descubierto muchas cosas con esto de la prueba interna. Porque aquí el problema no es solamente la prueba interna. Y ya se los paso a explicar. Aquí hay instituciones que no aplican la prueba interna. que no la aplican. Y nosotros estamos revisando todos los datos. Porque para eso es el compromiso que nosotros tenemos aquí con la responsabilidad que nos dio el comandante presidente. Nosotros hemos descubierto instituciones universitarias que no aplican la prueba. Pero que controlan cupos. Es decir, que no cumplen la ley. Que no respetan los resultados del Sistema Nacional de Ingresos. ¿Por qué, Gonzalo? Porque es el poder corrupto. Porque yo tengo la capacidad por debajo de cuerda de incorporar tantos estudiantes. Y eso me permite a mí tener un poder. Con sectores estudiantiles que yo digo que son falsos sectores de dirigentes estudiantiles. Porque esos son bozaleados. Porque los dirigentes estudiantiles de verdad no incurren en esa práctica. En la práctica del monopolio de los cupos. Aquí hay que transformar todo. Y ya estamos preparando eso. Porque no puede ser que en este país haya 600.000 cupos que puedan ofrecer todas las universidades juntas. Y resulta que el número de estudiantes solicitando cupos son menos. Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que hay 30.000 estudiantes que quieren estudiar medicina. 50.000 que quieren estudiar derecho. Y entonces era lo que decía anteriormente. La lucha por la independencia continúa. La lucha por la independencia continúa. La lucha por la independencia continúa. Gracias por ver el video.